Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy mazo contento, mazo feliz, mazo entusiasmado porque hoy toca hacer algo que sinceramente es espectacular. Yo, Sergio, soy una persona que sinceramente no suele compararse con nadie pero también soy una persona a la que de vez en cuando, a la que muy de vez en cuando le encanta comparar equipaciones. Y hoy voy a comparar una equipación actual de un equipo inglés con la próxima equipación de este equipo inglés. Voy a hablar un poquito de la marca Vidas y también del United porque al fin se ha filtrado la próxima equipación del conjunto inglés. Y gracias a la filtración de la próxima equipación que obviamente ya he compartido por el canal, puedo comparar la equipación actual con la próxima camiseta que el equipo de Old Trafford va a utilizar durante la próxima temporada. Sinceramente, la equipación actual es una equipación que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque esta está súper, súper guapa. La marca Vidas para esta campaña sinceramente ha hecho cosas muy poco atrevidas, ¿vale? Ha hecho cosas para asegurar y ha hecho cosas en las que había normalmente un cuello tipo polo. ¿Por qué? Porque en la próxima equipación del equipo inglés no veremos ningún cuello tipo polo, pero en la actual sí lo vemos. Y esto también ha pasado, por ejemplo, en la primera equipación de Madrid, en la primera equipación del Arsenal. Y a Vidas este año ha hecho cosas similares a esta. Ha puesto muchos cuellos tipo polos. Y bueno, en esta equipación vemos un cuello que para mí es lo mejor que vemos en esta imagen. Porque esta equipación lo mejor es que tiene un cuello tipo polo. El rojo obviamente es el principal y me encanta porque en esta equipación, aunque no se aprecie, hay rayas muy finas verticales, ¿vale? Hay rojo principalmente, pero si os fijáis hay líneas muy finas que están a lo largo de esta equipación. Mola mucho y esto, aunque no se aprecie de primeras, es un detalle espectacular. Y es una equipación súper, súper retro. Roja, negra y también blanca. El cuello es espectacular porque es un cuello tipo polo que tiene un botón aquí. Aquí está en rojo, pero luego aquí, en este polo, presenta blanco y un gráfico alucinante. Hay triángulos y están en rojo con partes en negro. O sea, parece que en estos triángulos hay rayas negras horizontales y a mí este cuello me parece alucinante. Pero lo que pasa es que también han querido poner algo retro en el escudo. Y esto sinceramente a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque me da toc. O sea, me da una sensación muy mala la de ver el escudo así. Yo esta equipación se la he visto a mucha gente, ¿vale? Esta equipación se la he visto a mucha gente y lo que me chirría mazo es el escudo. Al verla en tienda, cuando la veo en tienda, lo primero que hago es dirigirme hacia el escudo porque el escudo es el actual pero está ubicado en una forma geométrica un poquito rara. El escudo actual, pero esta forma geométrica es similar al escudo antiguo del atlético porque mirad, la forma es la misma. Entonces han puesto esa forma y ahí han puesto el escudo. Y claro, me chirría porque creo que no está centrado, tío. O sea, a lo mejor a veces lo ponen justo en el centro y así queda bien, pero otras veces lo ponen un poquito más descentrado. Y cuando lo veo que no está en el centro, a mí esto me jode un montón porque queda muy feo y me da toc. O sea, no lo permito, no lo aguanto. O sea, es cierto que estéticamente obviamente le viene muy bien a la equipación tener el escudo así porque es incluso más retro, pero a mí me chirría. Y es que no puedo con ello. Sé que a lo mejor es cosa mía porque creo que solamente es cosa mía, pero tío, no me gusta por el escudo así. O sea, el escudo así no me gusta. Aún así está muy chula, lo he dicho, rayas verticales muy finas en un color rojizo que no se aprecia mucho. El logo es el entonces antiguo, está en blanco con el borde en negro y las tres rayas obviamente en los hombros en color negro. Y para mí lo mejor sin duda alguna de esta equipación es el cuello. A la gente el escudo le encanta, pero a mí sinceramente me chirría y mucho. Pero lo que no me chirría es que ya se ha filtrado al fin la próxima equipación del conjunto inglés, tío. Hace ya tiempo se filtró la próxima equipación de la Juve, la próxima equipación del Bayern, la próxima equipación del Madrid, pero esta del United ha tardado mazo en filtrarse. Al fin, se ha filtrado y es esta. Obviamente va a ser una equipación en la que habrá rojo principalmente y también negro y blanco. Y es histórica porque en ella por primera vez está presente este nuevo logotipo de la marca Adidas. Adidas en el mundial cambió su imagen, cambió su logo y al fin lo han puesto en esta equipación. Está en blanco, solamente en blanco y queda a la perfección. Y en este caso han hecho algo muy simple. Lo anterior fue vintage, antiguo, pero lo próximo será muy simple. Bastante clásico y bastante poco atrevido. El cuello está en rojo, en negro y en blanco. Sobre todo en negro, pero con mucho rojo y con mucho blanco. Blanco aquí y luego rojo por aquí. Hasta abajo hay rojo, pero blanco solamente aquí. Las tres rayas, al igual que la presente equipación, están en negro y luego el logo está en blanco. El escudo normal. Y en este caso solamente han puesto el escudo. Nada de ubicarlo en una forma geométrica que a mí me chirríe. Así mola mucho y así me tranquiliza verlo. El sponsor es el mismo, en blanco. Y después, obviamente, esta equipación tiene el diseño actual. Porque la marca americana para la próxima campaña ha hecho este diseño que queda super, super bien. La zona inferior está en negro. En los costados hay negro. Y lo mejor es que esta equipación es de una gama alta. Vemos la versión Head Dry y a mí esto me encanta. En las mangas hay mucho rojo, principalmente, y también blanco y negro. Blanco y negro aquí, blanco y negro aquí. Y luego en el cuello, blanco, negro y rojo. Lo que no me gusta y lo que me chirría es que ahora no hay ningún gráfico, tío. O sea, en la primera equipación de Madrid hay mucho color negro, al igual que en esta, pero tampoco hay ningún gráfico. Y, macho, en la Juve han puesto un gráfico. Pero luego en el Bayern no, en el Madrid no y en el United tampoco. O sea, no han puesto ni un gráfico ni nada que la haga ser un poquito llamativa. Es cierto que está muy chula, es cierto que es roja, negra y blanca, pero, tío, poned un gráfico que represente al equipo. Haced algo chulo. Algo chulo, porque solamente han puesto el rojo principalmente. No hay ningún gráfico y por eso no es una equipación de 10. Pero bueno, ahora llega el momento más complicado y llega el momento de elegir cuál me gusta más. Similitudes. Para mí, estas equipaciones son muy distintas, ¿vale? Es cierto que en ellas hay rojo, blanco y negro. El color es el mismo en ambas, pero sin contar esto, hay muchas diferencias. La primera diferencia es el cuello. En esta campaña han puesto un cuello tipo polo que presenta un gráfico espectacular y que también tiene un botón. El cuello de la próxima equipación es actual, simple y moderno, ¿vale? No es para nada antiguo. También el escudo es distinto. O sea, este año lo han ubicado en una forma geométrica y la próxima campaña lo han puesto sin nada. Solamente el escudo y esta es otra cosa que varía. El logo también varía porque el logo ha cambiado, cambió el mundial y ahora este logotipo, el de la próxima equipación, es distinto al actual. A mí me gusta más el próximo, el de la próxima equipación. Pero es cierto que el actual también mola mucho y es el que está presente, es la presente equipación. Pero ha cambiado el cuello, el escudo y el logo, cosas que son fundamentales. El sponsor igual, las mangas ahora presentan negro y blanco al final. También hay algo idéntico que es que las tres rayas están en negro y lo que pasa es que ahora en la futura equipación hay mucho más negro. Y también lo que no me gusta es que en la futura equipación no habrá ni un gráfico. Este año tampoco es que haya un gráfico muy llamativo pero al menos han puesto rayas verticales. En la próxima solamente habrá rojo y por ello para mí es mucho mejor la equipación actual. Es cierto que lo del escudo no me convence, me da toque, pero aunque el escudo esté en esta forma geométrica que a mí no me termina de gustar, para mí la actual equipación es mucho mejor que la próxima. En los comentarios elegís una y decidme si preferís esta o si en cambio os quedáis con esta. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 10.000 personas. O sea, estamos a nada, pero a nada, a nada, a nada de ser 10.000 seguidores. ¡A por ellos! Un abrazo, gracias por el amor, uniros a mi canal y también seguirme en Twitch, en TikTok y uniros para tener un montonazo de vídeos exclusivos. ¡Hasta la próxima! ¡Os quiero! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!